Tradicional mayor por la provincia de Santiago del Estero bailan gramajo, lobo, zamba. Tres, tres, sí, dos, tres, sí, hola, sí, hola, sí, hola. Hola, sí, tres, tres, dos, tres. ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! Seguimos entonces, reiteramos, pareja de danza tradicional mayor por la provincia de Santiago. Cuando el santiagueño ve su rancho, rodeado de algarrobos y mistoles, en forma de zambas y vidalas. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los llangos, tus vidalitas santiagueñas. Tres negras pestañas, mañana santiagueña. Otro santi alabar a la donosa de la ciudad, guarmisita del campo para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda, como tus ojos santiagueña. Cuando vas a traer agua de la represa, endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los llangos, tus vidalitas santiagueñas. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los llangos, tus vidalitas santiagueña. Criollita santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los llangos, tus vidalitas santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los llangos, tus vidalitas santiagueña. Pareja de danza tradicional mayor por la provincia de Santiago del Estero, gramajo, lobos, bailarón, zamba. Nos vamos preparando para cerrar el rubro e invitamos a conjunto de danza estilizado. En primer lugar, Río Negro, Neuquén, Tucumán y Santiago del Estero.